Mi deseo más grande es tenerte, adorarte con el corazón Recibir de tus labios tus besos y con tus caricias gozar del amor Son tus ojos que me están matando porque en ellos no me puedo ver Son tus labios que estoy yo deseando que me hablen y digan te voy a querer Y aparece que estoy a tu lado, en mis brazos te quiero tener Te aseguro que tú me has cambiado desde aquel momento cuando te encontré Ya no puedo vivir sin mirarte porque loco me puedo volver Ya no puedo dejar de adorarte porque eres mi vida, mi amor y mi ser Son tus ojos que me están matando porque en ellos no me puedo ver Son tus labios que estoy yo deseando que me hablen y digan te voy a querer Y aparece que estoy a tu lado, en mis brazos te quiero tener Te aseguro que tú me has cambiado desde aquel momento cuando te encontré Te gamer y digan te voy a querer Son tus labios que no me handat wasser está en el corazón, en mis brazos ki de su amor Te amo y debajo de nadie Gracias por ver el video.